Así es, estamos en el Salón Rojo de la Comandancia de la Policía Nacional. Acá al menos se recepcionan todas las denuncias que existen a nivel país. Estamos con el Comandante de la Policía Nacional y el caso más relevante es el que está manifestando. Una persona aprendida con 10 cédulas de identidad, Comandante. Bueno, ese es el reporte que tuvimos recientemente de parte de la Dirección de la Policía del Departamento Central. Y bueno, a nivel país estamos monitoreando el trabajo policial. Vemos con mucho optimismo el trabajo desplegado por nuestros hombres. Y estamos aquí monitoreando, dando el apoyo necesario a todo el personal diseminado en toda la República. Dígame, ¿también una persona aprendida porque tenía un carnet de su puesto apoderado? ¿Es así? Bueno, sí, algunos incidentes que se están reportando, algunas demoras puestas a disposición de la Fiscalía para que se puedan dilucidar los casos. Sí, efectivamente, hay algunos aprendidos por cédula que tenían en su poder. Otra persona que tenía un certificado aparentemente no auténtico de la justicia electoral. Y bueno, ahí estamos. Ahí estamos inclusive ayudando a ser un poco facilitadores a las personas discapacitadas o de edad avanzada que se acercan para la votación. Entonces, su policía está procurando por todos los medios darles ese apoyo para que lleguen a sufragar. Vemos realmente en las cámaras que tienen montadas en diferentes puntos de votación, comandante. Me explicaba incluso usted de que tienen también las cámaras móviles que se están trasladando a los sitios donde incluso podría haber algún tipo de incidentes, ¿no? Bueno, el sistema 911 está en pleno funcionamiento con todo su potencial diseminado por toda nuestra ciudad capital y también por otros lugares del país que está funcionando. Y bueno, sí tenemos el monitoreo permanente de algunos lugares que consideramos sensibles y para que podamos de alguna manera adelantarnos algunos hechos que pudiéramos prevenir. Gabriela. Bueno, Patricia, vamos a acercarnos. ¿Sabes qué? Me quiero acercar al comisario general Cantero porque lo bueno de estar acá es escuchar la conversación que va llegando. Y como somos periodistas y no somos chismosos, tenemos que realmente reportar lo que hay. Escuchaba que hubo un problema en un colegio. ¿Qué pasó con un señor de 84 años, comisario, en un lugar de votación? ¿Fue eso o no? En Piribé Uy, Bonifacio González Portillo, de 84 años de edad. ¿Qué pasó con él? Se sintió mal y rápidamente fue trasladado en el centro de salud, donde se constató su deceso de infarto, según el reporte que nos envía el director de policía departamental. Procedimiento de rigor en este momento. ¿Dónde eso se dio? En Piribé Uy, Piribé Uy es. O sea, que él llegó a ser, al menos, su derecho. Llegó en el lugar de votación y se sintió mal. Entonces, rápidamente fue auxiliado y, lastimosamente, se constató su deceso en el centro de salud. ¿Reitera su nombre, por favor? Se llama Bonifacio González Portillo, 84 años de edad. Gracias, comisario. Vamos a acercarnos también a la jefa de Relaciones Públicas, que estábamos escuchando también, que estaba recepcionando también denuncias. ¿Qué es lo último que hay, comisario Alicia Ledesma? Bueno, estamos recibiendo el monitoreo permanente del 9-11, en donde hace un análisis también de las llamadas que se recibieron a través de la misma por delitos electorales. Resalta 85 llamadas del día de ayer de personas que denunciaban la venta de bebida alcohólica, especialmente en las bodegas. Así también estamos recibiendo todo lo que va a ser el trabajo de los agentes de tránsito de Asunción, teniendo en cuenta que Eusebio Ayala, a la altura del Tribunal Superior de Justicia Electoral, va a ser bloqueado a partir de las 15 horas. Patrulla Caminera también va a estar trabajando, acompañando a las urnas, a fin de trasladar en forma rápida del interior hasta Asunción.